Con pancartas y entrega de volantes, el Sindicato de Trabajadores de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi atravesó céntricas calles de la ciudad en una pacífica marcha realizada al mediodía del viernes 8. El motivo principal era evidenciar a la minera la molestia que sienten los trabajadores y la dirigencia sindical frente a su primera respuesta al pliego de peticiones entregado por los empleados. Argumentan que las formas de negociación que maneja la empresa son obsoletas, ya que realizan varias ofertas, pero todas muy por debajo del esperado. Los trabajadores, en la primera respuesta que la empresa nos da, merecemos que se nos reconozca muchos de los puntos que nosotros estamos solicitando. Entonces, frente a eso es la molestia, frente a la primera respuesta que nos da la compañía, frente a un 0,015% de las utilidades que ellos obtuvieron en el ejercicio 2006 y frente a las previsiones que tienen estimadas los organismos correspondientes. O sea, las compañías en este momento, las compañías relacionadas con el cobre tienen utilidades por sobre lo que ellos tenían presupuestado. Y a nosotros, como les digo, lo que nos están ofreciendo en este momento, frente a lo que ellos obtuvieron en el año 2006, es el 0,015%. Farías manifestó que el sindicato agrupa a 698 empleados, los que representan el 97,5% de los trabajadores que pueden negociar. El recorrido comenzó en la sede del Sindicato de los Trabajadores, ubicado en calle Esmeralda, y finalizó sin incidentes en la oficina de la empresa minera en calle Baquedano. Puesto que las negociaciones siguen en pie, no se han descartado más marchas. Puesto que las negociaciones siguen en pie, no se han descartado más marchas.